Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 8 Oh Señor, nuestro Dios, que grande es tu nombre en toda la tierra, y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios, y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. Le has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies, ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Señor, Dios nuestro, que grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, de infinita bondad, hoy me despierto lleno de alegría y quiero agradecerte por todas las bendiciones y las lecciones que me diste en este fin de semana. También quiero darte gracias por el hermoso regalo de la vida, y por permitirme la dicha de iniciar este nuevo día, que sin duda estará lleno de triunfos, plenitud y bienestar. Padre, Padre Celestial, toda mi confianza y mi esperanza están en ti. En tus manos dejo mis deseos, mis preocupaciones y también mis angustias. Te entrego este nuevo día que comienza y te pido que seas tú mi proveedor, mi roca firme, mi fortaleza en la desesperanza y mi compañía en los momentos de soledad. Mi vida es dichosa y perfecta, gracias a ti, Señor. Por favor, ilumina mi senda con tu luz, tómame de la mano y llévame siempre por caminos llenos de amor y misericordia. Amado Señor, te pido que este nuevo día mires con ojos de bondad y misericordia la vida de cada uno de mis hijos. Señor, ellos te aman y también te necesitan. Te suplico, Señor, que seas tú bendiciéndolos, protegiéndolos. Cúbrelos, amado Señor, con tu sangre preciosísima. Bendito Señor, cubre el camino por donde van a transitar. Que sean ellos custodiados por su santo ángel de la guarda y seas tú su escudo protector. Amado Señor, por favor, ilumínanos, guíanos, líbranos del enemigo malintencionado y manténnos a salvo de todo mal. Te pido también, bendito Señor, que nos des humildad para vivir nuestros triunfos, fortaleza para superar el dolor, sabiduría para cumplir con nuestras obligaciones y poder hacer las cosas mejor cada día. Señor, tú eres mi apoyo y mi guía. Por favor, nunca me abandones y ayúdame a perseverar. Te entrego este día que inicia y con todas mis fuerzas y mi fe me apoyo en ti. Así, permíteme, amado Señor, que cada hora de este día esté lleno de bendición. Señor, gracias por escuchar mi oración. Desde ahora, declaro en tu nombre, lleno de esperanza y amor, que este día será colmado de bendiciones, bienestar y prosperidad. Santísima Virgen María, cubre a mis hijos y a mí con tu santo manto protector, y que en este día hagamos la perfecta voluntad de tu Hijo amado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama. Y recuerda, Dios te ama. ¡Nos vemos! ... Gracias por ver el video.